Hola, hola, espero ya estés teniendo un grandioso día. Hoy lunes 23 de marzo del 2020, el primer día sin clases en las escuelas. Les estaré informando en cómo se encuentra el municipio de Cuacalcó, Estado de México. Respecto al COVID-19. Y realmente sí se ve una disminución aquí en esta calle. Aquí acostumbra haber muchísimo tránsito, pero sí se ve una disminución de tal. En esta parte luego se complicaba mucho atravesar. En este momento vamos a entrar en lo que es la plaza y a ver cómo está. ¿De qué lado es la situación? Mientras vamos a caminar por este lado. Las zapaterías también se pueden ver solitas. Este es un restaurante, está cerrado. Ah, no, sí está abierto, pero completamente solo. Local de pollito rostizado. Sí hubo una disminución en el tránsito, pero los locales siguen abriendo, ¿eh? No, no están cerrando como tal, tal vez por lo que dicen que esto es COVID fase 1, pero la gente pues sí se asusta y como pueden ver, mira, aquí también está vacío. Tal vez también la disminución del tránsito, pues es porque las escuelas no están ahorita como tal, ¿no? Porque sí, cuando hay escuela, créanme que esto se llena, pero ahorita se ve tranquilo, ¿eh? O sea, quién dijera, ay, qué rico, pero sí se siente, sí se siente la verdad. El cambio, ahí se encuentra el seguro. IMSS, otras veces está allí repleto, pero ahorita no. Ahorita se encuentra, pues pueden ver vacío, urgencias, prácticamente casi no se ven. Vamos a acercarnos ahorita un poquito más, a ver qué tal. Pues sí se ve tranquilo, ¿no? El IMSS. No, miren acá en diciembre, enero, está lleno ahí, pero porque hay mucho resfriado. Pero ahorita con esto del COVID se ve realmente tranquilo. Bueno, ahorita nos encontramos en el estacionamiento de Hualma. Aquí también se encuentra el suburbia y no sé, no se ve tan lleno, ¿eh? Bueno, más bien no se ve nada, nada lleno esto, este asunto. Se ve muy tranquilo. Ustedes se ven el suburbia. Se ve súper tranquilo. Esto está realmente vacío. No, en serio, ¿eh? Vamos a entrar ahorita acá al Hualma y a mirar qué tanto ha afectado esto del COVID-19. La despensa, los artículos de higiene, higiene y salud. Vamos a ver. Pues aquí sí está un poco más lleno, ¿eh? Sí se ve mucho más movimiento. Vamos a dirigirnos rápidamente a lo que es el área de despensa. Sí, cargador de limpieza, por favor, de presentarse en la vitrina de pasteles. Vídeo de Ronaldo. Sí, cargador de limpieza, por favor. Sí, cargador de limpieza, por favor. Pues aquí no hay desabasto, ¿eh? Sí, está el aceite, arroz. Bueno, en esta área de aquí. Sí. En la limpieza, en esta área sí se ve desabasto. Lo que son guantes, trapos para limpiar. Bueno, pero sí se ve realmente lleno esta área de lo que es el Hualma. Nada más que estamos grabando con cuidadito porque si no se ponen fías de que no podemos estar grabando en esta área. Pero se ve mucho movimiento, ¿eh? Las cajas también están llenas y no veo que lleven artículos de primera necesidad. Las cajas se ven llenitas. Vamos a observarlo rápidamente. Y no se ve gente aquí con cubrebocas, no sé. No corre aquí el pánico. Pero bueno, vámonos de salida. Vamos a dirigirnos a lo que es Plaza de las Flores y a ver cómo está el asunto por allí. Porque ya notaba que me empezaban como que a sellar y a perseguir y que con su seno sé qué. Bueno, vamos con más muchachos porque hay que seguir sabiendo, hay que seguir grabando. A ver de qué, cómo está este asunto, ¿no? Pero es que algo que me intriga bastante es que te dicen, lávate las manos, pero si no hay ni agua. Aquí en lo que es Plaza de las Flores, creo que sí hay agua. Ahorita lo vamos a achicar, pero no hay agua. Te dicen, lávate las manos cinco veces al día. Pero no hay agua. Eso es lo que me han estado comentando acá en el municipio de Coacalco, que no hay agua. ¿Cómo entonces quieren que se laven las manos? Bueno, les seguía comentando, ¿no? No, no hay agua. No se puede seguir una higiene total. Otro punto que me intriga bastante es cuando te comentan que no salgas de tu casa, que te quedes en tu casita. Pero hay mucha gente que vive o vivimos más bien al día. ¿Cómo no se quieren que se salga a casa? Cuando... Entonces, ¿qué comes? Si voy de acuerdo, que te digan, no, no salgas de tu casa, nosotros les vamos a hacer llegar los víveres, agua, comida, etcétera. Ok, no salgas de tu casa, no compartir y quédate en tu casa la cuarentena. Pero, ¿cómo te puedes quedar en tu casa si... ¿Qué comes? Vaya, o sea, ¿qué comes? Lógico, tienes que salir a buscar. O sea, tienes que salir a trabajar y ver el modo de qué forma puedes llevar el pan a tu casa. Mira, podemos observar que el cine está cerrado. Pero hay otros locales abiertos, lo que es el Funky, McDonners, el Guarachazo. El Buffet Chino sí cerró. Pero mira esto. Todo esto se ve vacío. Vacío total. Bueno, no total. Aquí hay una parejita. El Dominos sigue abierto. Está vacío. Otras veces esto se ve lleno. Y estamos en un horario donde... Que viene gente, o sea, ya es una hora. Donde ya esto tendría que estar a full. Acá también está cerrado. El asadero abierto. Sushi McIen. Las ensaladitas. Una pantalla muy rico aquí que puedes venir a pasártela, ¿no? Pero pues lógico que ya la gente sí se está espantando, sí se está asustando. Porque, pues sí, se está medio... Hay que pensarse. Hay que tomar conciencia de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Que se está viviendo día con día. Y tomarlo en serio. Tomar las cosas muy, muy en serio. Ok, aquí sí hay agua. Y aquí hay agua. Jaboncito. También hay jabón. Vamos a lavarnos las manitas. Vamos a lavarnos las manitas. A colocarnos... No hay ningún jabón. Mira lo que me salió. ¿Cómo quieren que se tenga una correcta higiene, señores? Sin ni jabón hay en plaza. En plaza las flores. Mira. Hay que lavarse las manos con agua y con jabón. Quitarnos toda, toda esa mugre. Recuerda lavarte perfectamente las manos. Tu lavado de manos tiene que durar por lo menos 30 segundos. O se dice también que en ton es la canción de las mañanitas hasta amaneció. Y es así el correcto lavado de manos. Durante 30 segundos correctamente lavarte las mañanitas. Bueno, pero ya vimos que aquí sí hay agua, ¿verdad? Vamos a seguir viendo a ver qué onda aquí con la plaza. Aquí hay un ciudadano comiendo, pero de uno entre cuantos. Porque ahora sí que a los negocios les está yendo mal. Y no solamente a los negocios. A los empleados de estos negocios les está yendo realmente mal. Porque aquí estaba lleno de meseros. Pero ahorita, ¿a quién van a atender? Pues, mira, allá viene llegando una parejita así como que bien perdida. A ver a dónde vamos. A la televisión. O mira, no, como que no, como que no se me antoja nada. Como que nos vamos. No, sí, mejor vámonos. Porque mira, está bien aburrido aquí. Pues es que sí, ya. Ya, ya no se puede aquí en la plaza las flores. ¿Cómo estarán las demás? Y esto, les vuelvo a repetir, está afectando a lo que son a los empleados de los negocios. Lo que son meseros, cocineros, parrilleros, etc. Bueno, chicos, ahorita nos encontramos en el Sushi Maki. El cual, el dueño del lugar, nos va a decir qué es lo que piensa más que nada ahorita del coronavirus. ¿Cómo va a enfrentar este mal que ahorita está acechando a toda la humanidad? ¿Cuáles son sus medidas preventivas? ¿De qué forma le va a afectar a este negocio la crisis que ahorita estamos viviendo? ¿Vamos? Hola, hola. Estamos aquí con el señor Saúl Mendieta. Mendieta. El señor Saúl Mendieta. El cual es el dueño de Sushi Maki. ¿Desde hace cuánto usted está en este negocio? Cuatro años. Hace cuatro años, estamos en Sushi Maki. Sí, está bien. ¿Qué piensa usted acerca de esto del coronavirus? ¿O COVID piensa? ¿Qué pienso? Pienso que... No sé cómo contestarlo bien, porque yo pienso diferente a lo que refiero de la gente. A lo mejor estoy mal, pero yo siento que son noticias mal infundadas. Y si realmente existe este virus o esta situación que está pasando, ¿por qué no hay más medidas de seguridad, de prevención? ¿Por qué no lo hay? Eso es lo que a mí me da como temor. Porque si lo hay, ¿por qué no lo hay? Y entonces como yo no veo ese tipo de medidas preventivas de sanidad, pues como que no lo hago así, como tan creíble. No sé, pues, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿qué pasa? Si de veras es tan fuerte como dicen, ¿por qué no pasa algo más? O ¿por qué no hay más medidas? Eso es lo que yo siento. ¿Cómo qué medidas es la que usted en este caso quisiera escuchar por parte del gobierno? Pues claro, ¿por qué no están cerradas las fronteras? ¿Por qué los aeropuertos siguen abiertos, siguen operando normales, siguen gente extranjera y eso? ¿Por qué? Pero si realmente está tan canijo como dicen la situación, ¿por qué no se han tomado medidas de seguridad así? Y entonces, ¿sí han notado una disminución en las ventas aquí en Tsushima-ken? Claro que sí. De por sí, desde principios de año, la venta bajó mucho. Ahorita con esto que está pasando, bajó todavía mucho más. Disculpe, ¿y cuáles son sus medidas de prevención en este momento? Mis medidas de prevención están limpiando mi barra. Cada que viene gente, o cada que me cae un cliente, la limpio bien con agüita de cloro. Bien limpia, bien limpia y antes de que llegue y agarre mi carta, pues le ofrezco también papel antibacterial. Ok. Para que no contamine por cualquier cosa. Si se hubiera llegado infectado, pues no me contamina mi carta. Y aparte, pues limpiar, ¿no? Está limpiando. Y pues mantener un poco de distancia. De distancia. Con un metro más o menos. Usted aquí adentro sí cuenta con agua, ¿verdad? Claro, aquí en la plaza no nos ha faltado el agua. Aquí sí tenemos agua. Digo, y más que es como es área de comidas, cocina, pues es fundamental el agua. El agua. Porque en el municipio de Coacalco, pues sí me comentan que no tienen agua, pero ya fui a verificar. Sí hay agua en Plaza Las Flores, lo que no hay es jabón. Jabón, sí es cierto. Pues hay que cargar con su jabón, con su gel. Las personas que no tengan a qué salir, pues no hay que salir. Y las personas que tenemos la necesidad de salir a trabajar o cualquier cosa, pues sí, salir con nuestro jabón y con nuestro gel. Bien lavadas las manos. Y en lo personal, ¿usted sí se siente, vive con miedo, con temor, con su familia? No tengo tanto temor. Lo que... Me siento raro, me siento diferente al ver a la gente cómo reacciona, cómo está reaccionando ante todo esto, ¿no? Pero temor no lo siento tanto. Tengo el temor de que voy a quebrar. Tengo el temor de que vaya a quebrar mi negocio. Ese es el... Muchos, muchos negocios, ¿no? Sí. Pero en lo particular, ese es mi temor. Ese es mi temor que... Que vaya a quebrar. Eso es lo que más me preocupa. Y esa es otra situación, porque cierran los negocios y sí, como usted lo dice, quiebra su negocio, pero a la vez los empleados se quedan sin trabajo. Claro. No tenemos... Pues no tenemos que llevar a la casa. Somos un negocio que vamos al día, ¿no? Así como yo voy al día, pues los trabajadores igual vamos al día, todo el mundo vamos al día. Entonces no somos como una empresa grande que no nos afectaría tanto, ¿no? Pero pues somos microempresarios y así nos afecta demasiado. Yo creo que ahí lo recomendable sería comprar así en tiendas chicas, en tienditas de la esquina. Ayudar a... O decidir comprar en locales así como estos, micros chiquitos. Nos ayuda a subsistir. A subsistir, exactamente. Porque sí nos dicen, quédense en su casa, pero ¿qué comemos? Claro. Claro, claro, claro. Pero pues sí. Yo, por ejemplo, tengo mis avisas a domicilio. Las personas que lo quieran así adelante, yo se busco a llevar a su domicilio sin ningún posto extra. Ok. Y siempre con las medidas de precaución. Sí, claro, claro, claro. Aquí todo se prepara bien higiénicamente. Y, este... Y, pues sí, con todas las medidas precautorias. Muy bien, señor Saúl. Esta plaza sí solía estar muy concurrida, señor Saúl. Sí, claro que sí. Sobre todo a los fines de semana. ¿Todas esas sillas... ¿Todo estaba lleno? Sí, fines de semana llenísimo. La gente te hacía fila para sentarse esperando lugares, mesas. Y, pues sí se puede notar este enorme cambio, ¿eh? Sí, demasiado, demasiado. Y, bueno, la gente... O la mayoría de la gente que viene últimamente, pues vienen nada más como que hacer trabajo... O de labor, vaya, no tanto a consumir, sino que hacer trabajos de oficina y cosas. Ajá.